Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y a quienes nos ven a través tanto de la señal de Venezolana de Televisión, de los canales Amigos, por las redes sociales que también estamos transmitiendo este mensaje. Nos encontramos acá el equipo de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, con un encuentro acompañado de las viceministras, los viceministros de esta Cancillería, para dar respuesta el día de hoy a una nueva e insólita página que abren algunos gobiernos de la región en contra de la soberanía, en contra de la independencia de nuestro pueblo. Repitiendo la triste historia que ya vivimos en el año 2019 con la conformación de lo que se denominó el Grupo de Lima, grupo que todos sabemos cuál fue su destino, cuál fue su legado, que no fue más que el desconocimiento del derecho internacional y la vergüenza internacional que hicieron pasar a sus gobiernos. Paso a leer el siguiente comunicado del gobierno bolivariano. Es inaceptable la constitución de un nuevo Grupo de Lima y un nuevo Guaidó. La República Bolivariano de Venezuela rechaza, en los términos más enérgicos, el grosero e insolente comunicado de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, quienes, emulando el nefasto, fracasado y derrotado Grupo de Lima, pretenden continuar violando el derecho internacional, cometiendo un acto inaceptable de injerencia en asuntos que sólo competen a los venezolanos. Venezuela exige absoluto respeto a su soberanía e independencia, ganadas luego de intensas luchas en contra de los más hostiles imperios que se empeñan en poner las manos a los recursos naturales que no le pertenecen. E intentan imponer hoy otra vez una política de cambio de régimen típica de los golpes de Estado que el imperio estadounidense por más de 100 años promovió en América Latina y el Caribe. Esos gobiernos, con su postura, avalan y se hacen cómplices de la violencia criminal que atacó centros de salud, escuelas, universidades, transportes, símbolos nacionales y dejó un saldo de asesinados y heridos con el uso de bandas criminales transnacionales contratadas para tal fin. Así como el pueblo de Simón Bolívar y Hugo Chávez pulverizó las arremetidas del fenecido Grupo de Lima y su pretensión de imponer un gobierno títere en el pasado a través de la aventura fracasada de Juan Guaidó, en esta ocasión pulverizará todas y cada una de las acciones que intentan iniciar a través de sus fracasados gobiernos en contra del pueblo venezolano. La historia se ha encargado de mostrar que el destino que le depara a quienes osen ir contra la dignidad del pueblo bolivariano no es más que el desprecio y la vergüenza internacional. Como ha sido inmortalizado en el relato popular que reza, el que se mete con Venezuela se seca. Caracas, 23 de agosto de 2024. Muchas gracias.